Hola pescadores, comenzamos el programa de hoy desde Club Liniers, donde hay una charla gratuita de pesca con artificiales organizada por la firma Pallo Argentina. Aprovecho para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo, con muchísimo pique, salgan a pescar y compartan esta hermosa pasión, ya que bueno, tenemos un país hermoso para la pesca deportiva. Así que ya estamos ingresando al Club Liniers para presentar este evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a buscar el ángulo, que el tipo está ponado ahí, modelando la primera paso. Muy bien. Gracias. Vamos a escuchar. Vamos a hablar de Dutraiguelo. Vamos a quitar con la presión de un plazo los hongos de Rigo. Vamos a poner lo que podemos hacer con ellos. Por eso ya estamos ganando. Uno recuerde Dutraiguelo, no tanto con una pasión ni con el silencio. Por eso, uno usa un equipo como este. Realmente, un secreto adecuado. Un reel, un nylon que no pase durante. Realmente le estamos dando una chance a un pleno de datos, una sensación de peligro. Y más recibe cuando estamos pescando en la estructura o no está. Una cosa es pescar en rego abierto y valviendo agua. Y otra cosa es estar en una laguna donde hay muchos planterillos que hay que sacar. Plantería de la vía. Esos pequeños ojitos de agua donde pasamos un señor o chico y lo ataca. Y bueno, junta a enterrarse allí en el planterín. Los efectos pequeños equipos nos dan realmente enorme sensación de pesca. y la posibilidad del plan luchando. Y bueno, en el Zoom, desde aquí, lo vamos a divertir. Teniendo ataques a pepito, visualizando la acción. Realmente, pequeñas ramitas con pequeñas series que nos van a dar dadalías en cualquier lado. Me voy a divertir. Pero aquí tenemos una amplia, amplia gama. Cuchara con culpito, algo que no había mencionado. Elis con ramitas. Aquí está más referenciado el tamaño de los artificiales con las monedas. Fíjense acá en esta gama que tenemos pequeños minos, pequeños gorditos. Tenemos libres, tenemos poppers, tenemos paseantes. Tremé esta la gama que hay para perder la construcción. ¿Pasamos? Tengo un segundo de la linda y vamos a hacer una pasada. ¿Por qué qué tienes que hacer? A ver, en serio, una de la manera de girar. Ahí está. Segura no. Segura también está. Estarán. Estarán. Estarán desplazando a cargados. Es impresionante la camara. Esto. Esto. Ahora vamos a hacer un minuto. Aquí. En plena vuelve a la academia. Dejándonos la academia, ¿verdad? Que al invitar a los contextos artificiales, de la mitad. Bueno, y aquí se manda algo de lo que hablábamos antes. Que a veces se nos prende algo que no esperábamos. Ojalá. No esperábamos. Ojalá. ¿Viste? Lo de ahí lo tenías. ¿Viste? Lo de ahí lo tenías. ¿Viste? Lo de ahí lo tenías. Era el tejado entero que puede desalar todos los chiquitos. ¿Y qué pasó? Por supuesto, el triple era chiquito y se fue. En este caso, está permitido aplicar un término que viene del antiguo japonés que es Conchituma. Es una cosa que solemos decir los preparadores cuando pasa. ¿No? Que... Entonces... Se nos va el petálico. Así. No lo vamos a entregar porque mucha gente no sabe hablar de japonesa acá. Pero así. Conchituma. No permitimos. Eso está aprobado por la realidad la academia japonesa. ¿Sí? Bueno. Pasamos. Gracias, señor presidente. Muchos lo conocen. Un gran pecado también. Está apasionado y clariano. Fíjense en los ámbitos, la pequeña estructura, ¿no? Que ahorita está casi cerca ahora. Eh... Son lugares muy sencillos. Muy sencillos. ¡Ahí va! Y ahí también, con un jeep o con un... ¡Termino! Y me tiene la chacanera. ¡Vamos! 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 Que noclamation. Estaban pegados sus piedras ahí. Me locura. Pero una perdida pasión. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!